Acá es donde yo me pregunto qué tanto más la prueba tiene que tener un panel de un podcast para salir COVID positivo. Mira, a mí no me llaman para darme mi resultado, porque yo, sistema público, cuatro días de espera mínimo. Bueno, a mí la señora de la Ceremi me dijo que yo estoy da para el éxito porque ya hice mi cuarentena preventiva, tengo mis dos vacunas, y le dije, ya, ¿y puedo salir? Me dijo, sí. Así que, sobreviví. Ya, tendríamos que haber empezado. Como que nosotros tendríamos que haber empezado con esta canción, pero tú salgo para la calle. Yo recién el domingo salgo para la calle, si es que... Ustedes son... son me quedo en casa, una wea así de Bad Bunny. Quedo aquí en casa. Este programa entró en fase eliminatoria demasiado rápido, weón. Lo acabó. Bueno, había que reducir el presupuesto. Lo que querían, po, me voy a morir. Bueno, no voy a poder hacer su show. Gracias. A ti. ¿Cómo han estado? No iba a decir algo y se me olvidó, weón. Oye, pero vengamos en contexto. Yo creo que igual se infiere Pero básicamente Kakashi nos cagó la vida No, vente Yo tomo más El debo preocupado No echarle la culpa a Kakashi La primera guay que hago Me ofrecieron O nos pagáis dos palos a cada uno O cagaste, weón Bueno, la verdad es que los antivacunas Tenían razón Y vacunarse no te protege de la weá Así que aquí se van a vacunar Evil Job Oh weón No sé si hablamos esta weá Probablemente por inbox en algún momento Pero la semana me puse a sapiar En Instagram de este weón de Lemon Skills El rapero, ¿no? Sí, no sé si lo cachan Sí, nos mandaste la weá Bueno, por supuesto Todos somos antenas Y no estamos bien calibrados Y esa weá nos jugó en contra Y nada, weón Si quieren ver como A un rapero De poca monta Entre comillas Que se volvió una influencia Antivacunas Vayan a saber El perfil de Lemon Skills Eso Yo nunca había escuchado De él hasta que lo mandaste Weón Es increíble Pero como que Creció más Con esta weá De ser líder de antivacunas Que con su música Yo no escuchaba Ninguna canción de él Pero como que Vi su Las weás que subía Y sí Eran bastante Patéticas O sea No, no sé si patética Es la palabra Pero ¿Qué la dijiste? Perigosa Y un poco patética Sí Bastante patética Bueno Tenemos igual Pautita Para esta semana Pero como que En verdad Estuvo un poco rara Ojo Me la voy a En volar Porque Es por esta situación Que tenemos acá Cinco días En cama Con fiebre Un día que deliré Y como que Uno de mis delirios Era que yo era un país Como que Ni siquiera puedo Explicar las palabras Lo que sentía En ese momento Porque igual Yo era un país Encima Habíamos weá Tanto con esa weá De que Boric era yugoslavo O croata Que bueno Yo sentía que yo era yugoslavia Entonces Como que Oh Cochito Bueno Yo weón Oh weón Por favor Cuéntanos más Amamos tu experiencia En el hospital Weón Si Fue Subiste una historia Dando pena Me preocupé Más que la mierda Así como Con la weá Así En la sangre Con el suero Con el suero Cuando uno le pone el suero Siempre tiene que subir una foto Esa weá ya Si no no funciona Si Si no No pero Ese día que deliré No fue Lo que pasa es que Me empezó a dar fiebre Así como El sábado Y puta Me dio fiebre Y empecé a tomarme Paracetamol Entonces se me pasaba Así como a la hora Y El lunes Ya Y el domingo igual me dio fiebre Pero me tomaba Paracetamol Y se me pasaba Ya pero El lunes Así como que Antes de acostarme Me empezó a dar fiebre Y dije así como Ya voy a dejar Un rato pasar A la weá Hasta que A ver si se me pasa sola Y Como que En que te tomas El paracetamol Y te baja la fiebre Pasa como una hora La weá es que En un momento Ya estaba tan pa' la caga Que dije ya Me voy a tomar la weá Y me fui a tomar la weá Y como que De nuevo Me acosté así Y ahí empecé a delirar Así como que Bueno Empecé a tiritar Así Y bueno Ahí empecé a tener Mis alucinaciones Con ser Yugoslavia No sé cuánto rato Habrá pasado Pero Cuando caché Que me empezó A bajar la fiebre Como que Recuperé la existencia Por la razón De mí Mi Mi cordura Porque caché Al tiro Porque me puse A sudar Como un cerdo Que en realidad Siempre sudo Como un cerdo Pero Ni siquiera Así si los cerdos Sudan en realidad De hecho Los cerdos No sudan Weón Y ya Ya perdónenme Ya me empecé A sudar caleta Y Eso Como que No como un cerdo Y ahora lo sabemos Absolutamente Todo a lo contrario Absolutamente Todo a lo contrario Como un tío El cerdo Oye Weón ¿Por qué no decir La verdad Que te dio Una sobredosis Y por eso Alucinaste Que esa weón Que te pasas Inyectándonos Insulina ¿Por qué De hongos Que necesito Para que me dé Una sobredosis Con esta Resistencia Que tengo Bueno Me haría como un kilo Oye Pero que fuerte En verdad Yo nunca Delirado Debe ser Paloyo Weón Y aparte Del agua De yugo En labia Si Esa weón Por favor Como que explicaste La fiebre Y todo Pero no Pero weón Como chucha De yugo En labia Weón Es que no sé Cómo explicarlo Porque ¿Cómo se siente Ser un país Weón No sé cómo Explicarlo Si era una weón Demasiada Abstracta Así como Weón Yo me acuerdo Cuando era chico Y deliraba De la fiebre Como que Tenía una sensación Culeada repetitiva Donde intentaba Agarrar una aguja Y mi mano Era muy grande Y no podía Y como que Weón En eso se basaba Mis delirios Así como Todo el rato Esa sensación Y en realidad Esa figura Así como Yo tomando una aguja Puta Me vivieron el celular No sé si me escucharon Pero ya Si se escucharon Lo siento ¿Cómo pasó el piola? Weón La weón La weón No sé cómo explicarla Weón Si fue una weón Demasiado extraña Es que no era Ni siquiera Que yo era Solo yugoslavia Sino que yo era Yugoslavia Y me estaban invadiendo Weón Puta la weón Que te invadía Weón En volás Es como El virus invadiendo Tu cuerpo Así como que Lo intentaste representar De alguna forma En tu virus No sé Y aparte Como justo me vacuné El viernes Como que Por un momento Pensé que eran Los efectos secundarios De la vacuna Pero weón Fueron muchos días Con fiebre Y muy fuertes Juan La batalla Campana en tu cuerpo Así como El COVID Y la vacuna Así como ¿Quién ganará Esta pelea? En cualquier caso Se estaban agarrando A combos contigo En medio Te cagó Pepecito Deja de darme Tus mejores batallas Y esa fue la historia Que subí Así como Con el suero Ya porque Después fui al sapu Así como El martes En la tarde Porque fue como Ya bueno No puedo seguir así Y Ya me pusieron suero Pero es porque Llegué y tenía También me había subido Caleta el azúcar Como que La glicemia La tenía como En 350 Así como que Veía borroso por la wea Estaba hecho Chostula Pero Hermanito ya Me va a la casa Pero después de eso Como que No sé Me inyectaron Un par de weas Me dieron Un par de remedios Que en realidad Me dieron morfinas No Me inyectaron Quetoprofeno Pero Pero después de eso No tenía más fiebre Es que igual He estado todo el día Con paracetamol Y un profeno Al mismo tiempo Esa es mi historia La mea bola Te pegó entero fuerte Buen Qué chucha Tengo las tres vacunas Así como que Si no hubiera tenido ninguna Me muero Al contrario Justamente porque Tienen las tres vacunas Sí Obviamente Y tú Cacachique Cuéntanos la historia Me reservas comentarios Me reservas comentarios Tuviste que llamar A mucha gente Para decirles como Hola Estoy contagiada Partiendo por ustedes Bueno Yo me sigo Cicaleta Tengo que admitirlo Pero estoy bien Le creo Toda la señora De la serie Que me llamó Desde tu región Sí A mí igual Me llamó desde allá Y me dijo Mira Voy a transferir Después a Santiago Porque yo Me puedo estar llamándote La llamó Y me dijo lo mismo Nada que hacerle Pero era muy amable Sí Puta Sabéis que igual Cuando me hice el PCR Estuve como casi En un rincón Con pánico Porque además Fui al SAMU De mi comuna Y bueno Como que Me tuvieron esperando Un buen rato Como que entre medio Caché que había Una persona Que estaba Con COVID positivo Que la tuvieron que llevar A hospitalizar Y yo como palpí Coy esperando mi examen Bueno Hola Me hace psicosis Así como que Llegué Me hicieron pasar A tomarme los datos Y me dejaron esperando Y entre medio Pasó eso Pasó como Iba gente Entrando y saliendo En la sala de espera También Gente que probablemente Iba con síntomas Y yo igual Estaba como Oh Como bueno Si es que no Estoy Positivo Voy a estarlo ahora La acabó Pero Como que Hasta me empecé A desesperar Y todo Pero ahí me dijeron Como no Pasó esto Pero ahora Empecé a atender Normal Me llevaron A la sala De muestras Y Me tomaron One A PCR De culiao Ahora te lo toman Como con las dos Fosas nasales Como que Ya tuve mi película De alienígenas De Halloween Juan Juan que incómodo Y por qué Son las dos Ahora No sé Creo que Probablemente Si el test Antígeno Ni idea Yo como que Antes solamente Había hecho PCR Como tomas Gratuitas Pero Acá me lo hicieron Así Por dos Vías Nasales Bueno Me tuvieron Como veintialgo Minutos Esperando O sea Yo lo digo Como quejándome Pero en realidad Toda la gente Que me atendió Fue un siete Un abrazo gigante Bueno No un abrazo Muchos cariños Oye Pero veinte minutos Súper poco Mi madre Se fue Se fue Sí La tuvieron Como dos horas Esperando Y más encima Cuando la atendieron Como que ni siquiera La revisaron Así como Examen físico Ni nada Y en su ficha Dice como No Tenía el abdomen Distendido No se escuchaba Algo en sus pulmones Y mi madre Como Juan Estaba a dos metros Mía Así como Y si tenía Una hueá En los pulmones Estaba con todas Así para el pico No pero Y estuvo como Más de dos horas Esperando No pero Veinte minutos En que me tuviera El resultado Ya pero eso Es aún más Venca que te quejís Porque Mex Mex Lleva cuatro días Bueno Esa hueá También les digo Al tiro Gente que no escucha Si están Con síntomas No esperen Vayan al SAMU Más cercano A hacerse el PCR Al toque Es distinta la atención Como si Van como por ejemplo A lugares donde Hacen muestras gratis Que justamente Te lo tienen como En tres días Más o menos En el mejor de los casos A SAMU Que te hacen el test antígeno Y te lo tienen al rato Porque es como Prioridad Gente que llega Con síntomas Y que te toman La muerte Ya no puedo seguir fingiendo Que sé que es un SAMU ¿Cuál es la diferencia Entre un SAPU Y un SAMU? Espero que el silencio Respondiera a tu pregunta Continuando Ok El profe en clases Oye pero Yo tenía como un trauma Con Que me tiran hueás En la nariz Porque una vez En mi hospitalización No sé si lo conté Pero me metieron En una sonda Y Bueno Tuvieron que venir Como tres enfermeras Culiá A intentar Ya la hueá Culiá tratándolas mal ¡La cagó! Respeta el personal De San Gusto Esa experiencia Fue demasiado traumática Me estuvieron metiendo Un tubo culiado Muy gigante Así Por la nariz Y no cabía Entonces como que A la cuarta enfermera Así como que Era muy grande Y como que hizo mucha fuerza Y me hizo pico por dentro Así Y pudo meterme Entonces Yo le decía A la hueá Que me ibas a ver el PCR Así como No por favor Tengo miedo Que me hicieron esto Una vez Y la hueá Y me tiró la cosita Y no dolía nada Así como que De hecho como que No sé Se sintió alivio Porque yo igual Tenía la nariz Tapada con mocos Así O sea No tapaba con mocos Pero Madre La hueá es catológica Bueno Cuando tenías la hueá Inflamada de rinitis Así ¿Ya? Ya Tenía como rinitis Estaba todo inflamado Y como que Igual Me despejó un poco O sea Como que me dio Esto como Vaya Qué rico Bueno Después descubrí Que esas señoras Ni siquiera Trabajaban ahí Después vino Después vino gente Que de verdad Trabajaba ahí A tomarme el examen No era Por la nariz Bueno A mí me tuvieron Como ese rato Esperando la muestra Y sí Bueno Fue poco rato Pero estaba Palpico Porque estaba Como Solo en la sala De muestra Y estaba Que me ponía En un rincón En posición fetal Cagado de susto Bueno No Pobrecito Entonces Por eso Les digo Bueno La atención Que me tocó Fue un 7 El personal Un 7 De verdad A tiempo Bueno Yo estaba Cagado de susto Y por eso Como quería Obviamente Quería todo Lo más rápido Posible En mi mente Pero bueno Para lo que El sistema Público Me atendieron Súper bien No sé Si decís Como que Se van a enfermar Enfermense En regiones Bueno Yo iba a decir Lo mismo Así como Ahí se ve La diferencia Entre Santiago Y regiones A mí me estaban Buscando la pena Para ponerme la vía Y me pincharon Como cuatro veces Porque La encontraban Que lleno de parches Lleno de oyes La vía culida Tiene la vía jeringa Me sacaban la vía Y salía un chorro De sangre Que chucha Tu experiencia En el sistema De salud Ya basta Es como el weón Que lo llevan A cortarse el pelo Con los weones Que están En aprendizaje En la escuela De peluquero Uno se puede Sacar los dientes Con los Peluqueros de dientes ¿Peluquero? ¿Por qué? Con los dentistas Que están Estudiando Uno se puede Sacar los dientes Gratis ¿Cuál Contexto? ¿Por qué? Es que están Hablando peluqueros Gratis Voy a dar un consejo Mira Siempre pedimos Damos consejos Al final del capítulo Y lo estoy dando ahora Vayan a sacarse Los dientes De los estudiantes De ontología Tres infecciones ¿Qué dirían? Una muera De los juicios Rota O don Tokuna Ayuda Es broma Mucho respeto A la gente Que está empezando En esas carreras Pero me explico Es por la chucha No puede salir Como weas Así de la nada Yo respeto Mucho a la gente De carreras Como de medicina Porque wean Yo valgo callampa En mi carrera Así como que hago O sea No valgo callampa En realidad Pero muchas veces Lo he hecho Y es como wean Si estuviera en una carrera De salud Esta wea Podría costarle A una persona Así como Realmente Su vida Su salud Así como Su bienestar En cambio Ahora es como Ah Dije mal Lo que dijo Un filósofo La cago Constantemente Pero no influye A nadie La cago A nadie le importa La wea Como Puta Ya wean No entendí Esta wea De la carrera Tapiola Pero imagínate No entender Cómo poner anestesia Wean La cago Y hacer como Que sí Como Imagínate Chapullar Así como Así en tu carrera Pero en una wea De salud No wean Esa gente Esa gente Que le paga A los demás Para que le hagan Los trabajos Wean Oye Esa gente Indecente Ya pero es que Por lo mismo Imagina esa wea En humanidades En medicina La cago Es como El meme Del El guan de los increíbles Si El mister increíble Oye Pero mi experiencia Del terror Pues bueno Se viene Halloween Déjenme contarlo Ya contará Entonces Bueno Yo estaba casi En posición fetal En la esquina De la sala de muestra Y Como que sonó Un teléfono Que había ahí Yo dije Que chucha Después como que Una voz de afuera Me dijo Contesta el teléfono Que chucha Así que fui Humildemente Tomé el teléfono Y me dijeron Señor Señor Kakashi Su examen COVID-19 Diapositivo Y Wean Ahí en el pozo De la existencia Como que me dijeron Ya Espere que enseguida Va el doctor Wean Deben haberse demorado Como 5 minutos En llegar al doctor Y después el enfermero Pero Wean Para mí obviamente Fue una eternidad Esa wea Pues wean Entre medio Ya estaba como Creo que le escribí A ustedes Y le escribí Como a otras personas Que tenía que avisarles Al tiro Ay la wea Veloz Yo creí que te habían Dado el resultado Y como no sé A la hora Al llegar a tu casa No había ya avisado Claro Como wea Como wean De romanés ¿Qué me importa a mí? Vaya Esa la mierda No wea Es siempre responsable Con esa wea Así que Como que Apenas supe Obviamente Contactando a toda la gente Y wean Como que también El doctor Se demoró súper poco Pero se sintió Una eternidad Wean Me dio las indicaciones Después como que Otra eternidad De cinco minutos Esperando Al enfermero Que me tenía que pasar Los remedios Y El alta médica Que Básicamente decía No tiene que irse al hospital Váyase para la casa Quédese en cuarentena En fin Y nada Wean Pensando la hora Menos mal que tenía Las dos dos Y wean Porque si no Yo tengo asma Wean Así que Probablemente No estaría Ridiéndome Igual ahora Wean Wean Yo nunca pensé Que esto nos iba a pasar Así Nos fuimos a grabar Viola Así como si nada Y después Días más tarde Hermano Tengo COVID Me sorprende Lo rápido Lo rápido Se pega la wea Sí se pega Es que Wean Es un virus Muy contagioso Wean Sí Esa fue la wea Del principio Por eso Hay una pandemia No pero entiendo Lo que vaya Así como que Es diferente Vivirlo Que pensarlo Sí Es como eje No no sé Tengo amigos que me dicen así como Puta está ahí en la etapa de la fiebre En dos días más Te va a doler todo el cuerpo Y no vas a poder respirar Y puta Y después Tres días después de eso Como que No sé Te vuelve la fiebre Y vomita ahí Y así como wean ¿No? ¿Por qué me asustas de esa manera? Qué wean Pero lo que sí Que no tengo olfato Ni olfato Eso le ibas a preguntar Si habían perdido el olfato Y el gusto Mira Yo de hecho Perdí el gusto Y me puse a escuchar El podcast de Villegas Wean Sabía que ibas a hacer una talla Con esa wea Cinco años tengo Oye Escucho a esa wea La escucha a veces A veces le mando un capítulo Next next Escucháis diez minutos de la wea Y después Dejáis de escuchar Y wean Escucháis diez minutos De todos los podcasts de YouTube Wean Hiciste la misma wea Con Macari Mayolo Wean Escuchaste diez minutos De Quantum Astronomy Y dijiste hoy Invitémoslo Me cago Creíste que hablaba De astrología Wean Si wean Te enojaste Cuando no te sacó El ascendente Wean La wea Oye Y tú Mexmex Dijiste que perdiste El olfato Si el olfato Wean Hoy día me puse Un ajo Así Adentro de la nariz Y no siento nada Nada La wea Igual es peligrosa El conchitumare Que se mete un ajo Por la nariz Quería estar seguro La wea Chistosa Te imaginé Wean Puta Yo pensé Como En ese meme De El weón Que fue vocal De mesa Y va saliendo Del recinto Con tres Con tres Rollos de sticker De el server Metido en la raja Yo fui ese weón Todavía tengo sticker De el server Wean No sirve en pañuel A wea Pero Son un trofeo Oye Hablando de server Podemos hablar De Si chelven No necesito reírme De eso Ya era la wea Cabrón Si chelven El pingüinito Si Dejen Ver la wea Pero en resumen Ah pobre La wea Como si fuera una víctima La acabó La acabó En resumen Este weón Como que De verdad Dijo Ya era la wea Y Bueno Como que obviamente Es porque Toda su bancada Se le está yendo Al lado de casa Es que en verdad Que podía ser Es como No sé Todo el mundo Se está alejando de él Y es como Ya pueden irse De hecho Hay otra noticia Que es bastante importante Para esta wea Éxodo en la UDI Tras libertad de acción De Sitchel 75 militantes Anuncian Apoyo a Cast Conchetumare Ahí quedó la gente Diciendo que los votos De Sitchel Si iban a probar Este weón En verdad Yo creo que Hay como Los weones Que todavía no se van Están como No sé A ver Como cuando se están Ofreciendo todos Todos los packs Como de De otra empresa Paquete cambiar Weón Todavía es la llamada Puta No encuentro la noticia Culiada Weón Weón Google Culiado Pensado Me sugirió Sitchel Se baja Yo cuando me dijiste La wea Pensé que se había bajado La candidatura Dije Dignidad Pero Nunca fue weón No weón A ver Creo que está weón La señal es Alrededor de Sitchel Luego de que su día Luego de su día De crisis Con partidos De Chile Podemos más Tras calificar De extrema La candidatura De José Antonio Kast Imagina Hasta para que El buen De derecha Te diga Extremo A ti Brutal Y aludir A la libertad De acción Para militantes De colectividades Del oficialismo El ex ministro Recibe los apoyos De bordes Y briones Bienvenido Al club De los perdedores Acá Acá es donde Venimos a llorar El candidato Presidencial Profundizó En su Diferenciación Con el Abanderado Del partido Republicano Traba una Conferencia Y el siguiente Recibió el respaldo De varios dirigentes ¿Dónde está la weón? Libertad de acción Decretó Sitchel Luego del anuncio Del ex ministro Y actual senador Claudio Alvarado Udi En su apoyo A Castro Con esto Sitchel intenta Dar un giro A su estrategia Dándole la posibilidad A cada miembro De los partidos De la coalición Que representa A elegir Qué lado De ser escoger Eso es como La weón Resume Pero es como Muy representativa De este culiado Diciendo Y ahora la wea Si sé que prefieren A este otro culiado Literal es mi mamá Diciendo Haz la wea Que queráis Sí Weón sí Es como cuando Ya había Hecho la wea Que querías Gracias Puta Igual nos reímos Pero la wea Es terriblemente Peligrosa Hasta comunicacionalmente Por weón Sí En verdad Yo como que río Para no llorar Porque me da mucho miedo Que Cass Tenga tantos seguidores Me perturba Caleta Y me preocupa Es como Weón realmente Tiene una posibilidad Yo antes pensaba Que no tenía ninguna Igual Igual Queremos Queremos En una wea Base Que es como que Las presidenciales Son una gran sacada De pichulas Sobre la mesa Para ver Que la tiene Más larga En sentido Comunicacional Sí Es verdad Y en ese sentido Sichel retrocedió Caleta Se la chico Básicamente Era como cuestión De tiempos Igual Era como Como que Sichel Igual representaba El piñerismo Pero como que la gente Como no lo conocía bien Pensaba que era como Una persona nueva En la política Y Votaron por él Por esa wea Al principio Intentó también Agarrarse del discurso Independiente Sí Que tampoco Una wea Que se sostenga Mucho a la larga Si eres parte De una coalición Política Bueno La cagó Y tampoco Ese rollo Así como yo Vengo desde abajo Soy como tú Es como wea Mira a toda la gente Que te está financiando Así No te creemos Esa wea Pegó menos Que este FIC Y después de la wea De las pesqueras Menos Y el cuarto retiro Yo creo que Lo del cuarto retiro Fue como el principio De su decadencia Como que de ahí Todo se fue a la mierda Así cada vez Iba la peor Es que wea En Chile Está en un estándar Terrible de facho En cuanto a políticas públicas Entonces Si eres de derecha La mano para ti Es no retroceder En esa wea Y lo que demuestra Boric Es que si eres de izquierda Tristemente La mano Va a tener contento El electorado E ir cediendo Cediendo concesiones En ese sentido Que para mí Es una paja Para mí Es la wea Que más me apesta De Boric Y de la izquierda Institucional Pero con el escenario Como está Creo que Entre la prensa burguesa Y los poderes De los que representa Han sabido mover Muy bien la wea Y no me sorprendería Que de hecho Desde Chile fuimos Estuvieran planeada Esta wea De que Sichel Se vaya en picada Para que Kass se pueda levantar Igual puede ser Que lo hayan sacrificado Es que por lo mismo Yo por la reacción De Sichel No creo que el wea Supiera O viese venir Esta wea Yo creo que el weón Quizás de verdad Confió en que Lo iban a apoyar Los weones Desde las cúpulas De los partidos Probablemente dijeron Ya weón Si este culiado Es terrible Devis Si empieza a irle mal Le pegamos la sacrificada Y nos vamos con Kass Es que esa es la wea De la derecha Piensan con estrategia Esa es la wea La izquierda Le falta esa wea O sea institucional O sea como Desde afuera Falta mucho Tener estrategia Y pensar como ya Estos weones Son nuestros enemigos Políticos Así que tenemos que hacer Esta y esta wea Para ganarle Como que nos enfocamos Más en como Ver no sé Los ideales Y la wea Y ver como Quién está cayendo Así como ya Este weón Dijo esto Así que ya No lo apoyamos En cambio Estos weones Literalmente apoyaron A un nazi Porque es como La opción de derecha Es que puta También se supone Que hay un descontento Con esta wea De elegir siempre Caca o pichipo Weón Es que claramente Y por eso La mayor parte De la gente No vota Si la gente Que elige Realmente A los presidentes A los constituyentes A los alcaldes Y toda la wea Es como Menos de la mitad A lo más la mitad De la gente Y es por lo mismo Porque weón Creen que son Todos la misma mierda Y en verdad Tampoco es como Que uno les pueda decir Como oye Está equivocado Porque Si o si Hay corrupción Hay como Conflictos de interés Los weones La ven por la suya Por su partido Y obviamente La gente se decepciona Claramente No voy a decirte Que es lo mismo A la izquierda Que a la derecha Pero uno Entiende Como esa postura De la gente A partidista Por lo mismo Increíblemente Hay gente Que apoya a Parisi A Don Funko Pop Oye Parisi Que es carerraza Weón Yo sabía Que La cagó Weón Siempre No importa Cuando lo escuches Al que he visto Que ha estado Tirando para arriba Es al Marco Enrique Es mi Nami Weón Como que cada vez Más gente lo apoya Igual me impresiona eso Weón Yo lo daba Por perdida Así como Un artes 2 Puta O hay igual A nadie que apoya a Meo Yo tampoco ¿En serio? Yo he escuchado A varias personas decirlo Yo he visto A Meo Comentarios en Facebook Y Instagram Sobre Parisi Pero Ya sabemos Lo que significa Igual Solo comentarios Sí Weón Por favor No se guían Con estándar Como de comentarios En redes sociales Por favor Recuerden Recuerden que el rechazo Iba ganando Por goleada En Twitter Nada más que agregar Oye Mex Mex Y tú que estás Infiltrado ahí En las páginas De derecha ¿Qué onda? ¿Qué opinan? A ver Sobre Caz Sí, Chely Me encanta Lo averiguaremos Pero uno que se llama Verdaderos Pinochetistas Sin duda Caz Es el mejor preparado Ante estas elecciones presidenciales Y no les aguanta Ni la punta Alguien necesitaba Que les dijeran la verdad Sin mandárselos A decir con nadie Tomen Cachito de goma Bueno, no aguanta ni la punta ¿Qué onda esa expresión? Bueno, hay una oración Podcast aquí Léela, por favor Puede que es muy larga Pero dice Clamores y comicios Oh mi Dios Nuestro país y sus habitantes Nuestro desliz Sus litigantes Nuestros verbos Todo muy desafiante Nuestros No, vuestros verbos Todos Está escrito como el pico Pero No, es que son demasiadas líneas Pero Pero lee la parte de De una caspo Está escrito como el pico O es muy vanguardista para ti Don José Antonio Kast Debe ser nuestro futuro presidente Ya que es Él es único Como candidato Que confiere prolijos coherentes Ya que es un lírico Como mandato Que no adhiere Cortejos envolventes Ya que es un límbico En fin Acompañémoslo Y decretémoslo Defendámoslo Y prescribámoslo Todos juntos Por nuestro Chile Responsablemente Todos juntos 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 Me encantaría Que vieran mi cara En este momento Estoy como ¿Qué? Juntos El estándar de rapero De micro Se traba menos Juntos Juntos Pero que está escrito Como el pingo Juntos Escuché improvisaciones Que tienen Trabas parecidas Como llantos Juntos 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 Esa huea Escuché Es como un filtro Así como Una pared De un buen Un buen pintando una pared Con una foto de Cass Con Por favor Sube esa huea Lo necesitamos Fast Check Después lo va a corroborar Va a decir Esto es falso A propósito Por favor Ilumínanos Ya Contexto No sé si vieron Que Fast Check Corrobaró un meme Este es donde decía Que ¿Cómo era? Espera Lo voy a buscar Sí De hecho Lo vimos Y lo conversamos O sea Ya Pero es que Lo conversé con ustedes Pero no con la gente Que no escucha Boba Oh Es verdad Es verdad Grabando Ya cállense Ya la hueá Es que había un meme Que decía Vergüenza mundial Ex candidato presidencial De Chile Ataca borracho a estudiantes Que es Evidentemente un meme Con la foto de Cass Cuando lo funaron Y Fast Check Dice Es falso La fotografía es real Pero es de cuando José Antonio Cass Fue fundado En la Universidad de Iquique En marzo de 2018 Igual te juro Que absolutamente Todos los comentarios Dicen Es un meme Es un meme Pero yo me acuerdo Que cuando vi Ese meme La descripción No Miento Solo vi en historia A la persona Que lo hizo creo Y había dicho Como Ahora voy a mandar Esta hueá A un grupo de Facebook A un grupo De compra-venta Bueno Y creo que Una muy buena estrategia Sí Pero la otra vez El CEO De la bola Como que Subió una hueá Como un meme Donde salía La proboste Que los ojos Se parecían A los de la comandante Tamara Parece que era Ay yo Y la hueá Hueera Y porque todo Fast Check también Y Fast Check Le hizo en la hueá Pues así como Oye Deberían un día Dedicarnos A hacer posteos Falso Y etiquetar A Fast Check Así como Subirlo a nuestras páginas Y etiquetarlo Desde nuestros perfiles Personales Es usted diabólico Y también Barajé la posibilidad De que Fast Check Como Punto aparte de esto Lleve mucho rato Inventando fake news Para después salir A corregirla Y tener ingresos Bueno Yo lo haría Si fuera ellos Pero también Con eso ponen La acabo Sí Familia Hoy se come Bueno Acabo de ver La hueá quemando Mex Mex Concha tu madre A ver De un mural De casco En la franja Así como De presidente ¿Cómo se llama? Una banda Sí Una banda Presidencia Esa hueá Y alguien pinta Y esa hueá Será real Así como que Alguien lo pintó De hecho Esa hueá Está frente a mi casa De hecho Yo lo pinté Como que esto Me recuerda A los murales De derecha Cerca de mi casa Hay una pared Que dice Ya no apruebo Me da mucha risa Pasar por ahí En el centro No sé si se acuerdan Que había un mural Del amor en la ferte Sí Pues como que Probablemente Es como Un funko pop De Chile Y es una hueá Muy fea Dice Chinito Y lo he visto En otra parte Del centro Y también pienso La hueá fea Como que Si ya audio Este país culiado Tan menos Quiero una mascota De este país culiado Hermanito No sabes apreciar El arte Como los funko pop Súper conceptual ¿Cachai? Como que Siempre estaban agotados Sí Yo trabajaba En un Santa Isabel Antes Y hueán Siempre Llegaba gente Preguntando ¿Me quedan duendes? ¿Qué clase de adicción Es esta hueá? La cagó Y era más feo Que pegarle a la mamá La cagó En volada En volada Me remito A South Park Que hay un capítulo Sí De la última temporada En que Bueno Muy lejos Muy lejano A la vida real Los asilos de ancianos Son cárceles Básicamente Pero como que Los pintan Con Como con el rollo Carcelario Muy como Hip hop Mientras hay pandillas Y Hay como una pandilla Mayor Y está la líder De la cárcel Claro Y como que Afuera de la cárcel Venden droga Y para ingresar A la cárcel Como la ganancia De la hueá Lo hacen con estos muñequitos Que son como Muy de porcelana Muy tiernos Que en lo gringo Les llaman Humble Creo No tengo idea De que estoy hablando Pero continúa Bueno No sé Eso es como Muñequitos Que coleccionaría A tu abuela Pero los gringos Tienen como una marca Para esa hueá Y como Que en verdad Estaba ¿Qué onda fue Funko Pop? ¿O no? Bueno Es como Funko Pop Para viejitos Ya Entonces como que Para transar la plata Que se hace de la droga Fuera de De los asilos Y meterlo a los asilos De nuevo Están con esa hueá De los Los Humble Y Y hueón Termina poco menos Con un viejo Agarrando a golpe A otra vieja Con esos muñequitos Bueno Entonces yo creo Que los Funko Pop También son como Una moneda De cambio Para el tráfico Pero en los jardines Infantiles Y que probablemente Hay pendejos Agarrándose a combos Con un Funko Pop O con bolsas Con Funko Pop Si no No me explico Bueno Bueno ¿En qué momento Aparecieron esas hueás? Como que yo Los empecé a ver Pero no sé ¿Qué onda? Si Funko Pop ¿De dónde salió? No sé Bueno La gente no lo saca De las cajas Que chucha Me perturban Los hueones Que coleccionan cosas Como hueón ¿Por qué no querís Jugar con él? Solo tenía ahí Para mirarlo No aprendiste nada De tu historia Es que en verdad Si tiene como un sentido Coleccionista Esa hueá Sobre todo Con juguetes antiguos Audiciones muy específicas Como que No sé Yo sigo gente Que Ahora No sé si cacharon Que salió esta serie What If De Disney ¿La de Buzz Lightyear? O sea De No Es que hoy día Caché que va a salir Una de Buzz Uy weón Si hay que hacer Un directo Viendo a esa hueá Weón Oh Apaño 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 Pero bueno La otra película What If ¿Dijiste? Es una serie Está en Disney Plus Que es como De las franquicias De Marvel La hueá se llama What If Y es como ¿Qué tal Si hubiera pasado Tal hueá? Weón Me encantan Las cosas Que son así como ¿Qué hubiera pasado Si te cambia Toda la historia Amo los capítulos Así de las series Weón A mí también Me encanta esa hueá Y de hecho Como que Hay caleta de cómics De esa serie What If Que son como Con hueá súper random De repente Bueno así como ¿Qué hubiera pasado Si Wolverine Hubiera sido padre? O sea Wolverine es padre De hecho Pero que Se hubiera criado Sí Por ejemplo El tema Es que En Disney Plus La serie que está Hace lo mismo Pero tomando Tramas Del universo Cinematográfico No de los cómics Como para que sea Para que sea Más fácil De cachar Para el público Que solamente Ve las películas Y Y ya pues Han salido Como Varias Versiones Y por lo mismo Han salido también Varios juguetes Súper Encima De la hueá Y como que Hay gente Acá en Chile Que ya está Coleccionando Esa hueá Y la tiene ahí En sus cajas Y todo bien Ordenadito Entonces como Hay gente que está Así de aguja Con ediciones especiales Ediciones limitadas Etcétera Y como que Para hueá Sí, claro La mano Es tenerlas en cajas Súper sistematizadas Ojalá impeque la hueá Pero hermano Yo no le veo mucho valor De colección a los Funko Hueón Como que Hay en muchas partes Y Y nada Hueón Va a seguir habiendo Hueón Y no creo que aumente Su valor con el tiempo Como chucha Esas figuras Culias feas Van a aumentar su valor Con el tiempo Hueón Puta, yo creo que en volada Pero así como Bueno, 100 años Porque bueno Yo tengo un auto Así como de mi abuelo Que viene en caja Así como Muy antiguo Y Lo googleé Y es como un Jaguar Así como A escala La otra vez Lo googleé Así como en Ebay Y la hueá está No sé 50 dólares Y la hueá De tres como 60 años Es como las monedas Como que no sé Una moneda de 100 pesos En 100 años más Va a valer mucho más Que 100 pesos 200 pesos Puta, la verdad Yo nunca he entendido A los coleccionistas Primero porque Soy un desastre Onda, si vieran mi pieza Verían que tengo Todo amontonada Así como que No tengo ningún orden Y segundo Porque me gusta Tocar las cosas Pues bueno ¿Cómo voy a tener Todo en caja? O sea Igual como que Igual como que Para el coleccionismo Todas las hueás Dependen como De los casos Que sea Porque por ejemplo El mismo ejemplo De las monedas Bueno hay como monedas Que ya tienen Casi 100 años Y no las encontrás Y muy caras En la feria Porque siguen siendo Fáciles de encontrar Pero en cambio Hueás como de Ya antes de hora Eso O hueás como Muy específicas Si te valen más Bueno Bueno hay gente como Muy brígida En ese mundo De la nomismática Y nunca me metí mucho Pero Como que en todo Lo de coleccionar Aplica esto Tienen que ser hueás Específicas Y si van a ir aumentando De valor con el tiempo Pero como que Yo a los Funko Pop Les veo difícil Que aumenten de valor Con el tiempo Porque aparte También responden Como a O no cultura Súper instantánea No sé si me explico Pero por ejemplo Obviamente Apenas sacas Una serie Netflix Netflix O Disney O HBO Que se yo Ya tenéis Funko Pop De la hueá Ya si yo he visto Funko Pop De The Good Place Por ejemplo Entonces Como que Hay de todo Como podéis considerar Algo de un Funko Como muy específico ¿Cachai? Como que esa hueá Me deja con caleta de duda En volato Y me ando fuera del tiesto Y las hueás Van a aumentar Su valor brígido Y la nueva economía Cuando colapse el planeta Van a ser los Funko Pop Bueno Pero no sé ¿Te cachai? ¿Qué pasaría si? Yo creo que es como Más como un producto Para darte la La sensación De que eres coleccionista Porque igual Ser coleccionista Implica Como Pega súper brígida Pues bueno Bueno Si no queréis coleccionar La hueá Y tener los juguetes Para jugar Pues a mí la raja Yo prefiero más eso En verdad Pero Pero como que Ser coleccionista Implica caleta de pega Entonces como Los Funko Pop Son de tan fácil acceso Que yo siento Que es como Para darte esa sensación De que estás Coleccionando Algo muy específico Y aparte hay Funko Pop De todo Así como que bueno Todo Exijo Funko Pop De nosotros Podría verlo Podría Indid No De hecho como que Vos podís ir a la fábrica De Funko Pop Y podías hacer Un Funko Pop Tuyo Epico Voy a hacerlo Son infinitos Pero bueno Yo no Seis quechados cabros Me voy Next next Condena Condena a los Funko Pop Si bueno Yo en verdad No iría ni cagando A Estados Unidos Menos iría Para una hueá Que me apestan Como los Funko Pop Como que me imagino La comedia Siendo sola Y con sus Funko Oye son caros Como que me puse A buscar uno Me apareció uno De mini Yoda Que sé que no se llama así Pero es el Yodita Y cuesta 25 lucas Con esa plata Me compro De todo Si son caras Las hueá Pero en fin Oigan yo creo Que estamos En buen momento Para tirarnos Las recomendaciones De cierre Y podríamos Hacerle un poquito A Halloween Si les parece Mira Acepto Pero no tengo Recomendaciones De Halloween Puta la hueá Yo si tengo Recomendaciones O sea No sé si de Halloween Pero Finalmente Teníamos recomendaciones Pero no son de Halloween Ya Recomienden Cualquier hueá O chucha Perdón Se me cayó El celular Mex Mex Esta es la séptima Semana Que vienes Recomendando Recetas de cocina Pónganle canela A la salsa Metan su un ajo En la nariz Para ver Si tienen olfato En verdad Como que El Mex Mex Es nuestro chin El de Jimmy Neutron Es que Siempre sale Con cada hueá Como Es inevitable De allá Con un muñequito Ultra sordo Con un funko Una hueá ¿Qué me lo recomiendas? Te estábamos esperando De tiempo Sí hueá Un libro entero Bueno Que Veí una vez Y que me lo devolvieron Después de One Mucho tiempo Y ojalá Esa persona Que me lo devolvió Me está escuchando Gracias por devolvérmelo De verdad Lo esperé mucho tiempo Que se llama El dios salvaje De Al Álvarez Que es un ensayo Que se trata Sobre el suicidio Aunque hace como una Un análisis Desde su perspectiva Porque el loco Es escritor Pero No es escritor de ciencia Sino que Ni sociólogo Sino que es escritor De literatura Literatura Así como Literatura literaria Literaria Eso pues Como que hace un análisis Así como Ya A través de la historia Y como que igual Toca un poco la ciencia Pero No es como un libro Que esté lleno de referencias Ya a pesar de que igual Tiene sus páginas de referencias Como que no es Como 100% científico Y 100% como Pegado a la realidad Por así decirlo Pero Es muy bueno Lo recomiendo Caleta Como que me diste Pura weas en contra No es muy científico No es muy apegado A la realidad Es que puta La wea Pero es que es literatura Po wean Si es que es literatura Po wean Y No y aparte No si en realidad Si es apegado a la realidad Porque También hace por ejemplo Me pongo nervioso Cuando llegas a esta parte Pero Hace como Como se dice cuando Como que muestra El suicidio En todas las obras literarias Pasadas Ah ya Hace un repaso General Hace como un repaso Así como Del suicidio en la literatura En una de sus Ah ya Ah y eso es lo que iba a contar También No sé si cachan a Silvia Platt Si Ya Como que este wean Fue como mejor amigo De Silvia Platt Entonces también parte Contando su historia Con Silvia Así como De Silvia Y de él con Silvia Así como bueno Libro cuidado bueno Eso nomás les digo Ahí se las dejo Ahí sí Está bien Está bien Y lo otro que quiero recordar Es que se metan ajos Por la nariz No Cabro culiao Oye yo lo que sí Recomiendo Así como Sinceramente Es que cuando Tengan como Que se están empezando A resfriar Una wea así Que se coman Un diente de ajo entero Esa wea te despeja Caleta Va a oler a ajo Pero es rico Y te sirve wean Como que Te descongestiona la wea Esa era tu recomendación No Esa no era mi recomendación Una igual Tampoco es tan bacán Como la del Mex Mex Como que Solo les quería decir Que vean su cupira Porque la empecé a ver Hace poco Es desde De hace más de 20 años La teleserie Y es como Muy Weas que pasan Hasta el día de hoy Como que Aborda la corrupción Política Como Esta wea De los fans De los políticos Que lo siguen a todas El populismo Y wea así Y como que El héroe de la historia Bueno no sé En verdad si es el héroe Pero yo me lo imagino Desde que empecé a verla Como Un periodista Que está ahí Como que quiere Desenmascarar Al viejo Que es El alcalde Porque es un viejo De mierda Así que eso Deberían verla Como piñeras Totalmente Oye wean Que origen Que hace algún tiempo Como un Como decirlo Un realce Como que volvieron Tuvieron un comeback Las teleseries antiguas Wean Wean Y fue por el pico Descubrí que por ejemplo Romané Ahora una teleserie Antigua Wean Wean la cagó Me podéis creer Que yo vi todas O sea no todas Pero vi Romané Vi el circo de las Montini Vi Amores de Mercado Vi toda esta wea El año pasado Y ahora como que volvieron Y es como Me estaban espiando Vieron todas Mis reproducciones en Youtube Quiero ver el clon De nuevo Esa wea es muy buena Yo creo que ¿El clon? Sí No la he visto wean No? Ya que va a tener ustedes Yo si la vi Yo si la vi 25 Ya pero ¿Era del TVN o no? Porque en mi casa Solo sabía el TVN No era como de la red o no? No acuerdo Estaba pensando en el televisión Si era un canal Si era un canal Que no era TVN Yo no podía verlo Como que en mi casa Solo estaba el TVN Porque en la otra wea Era de derecha a boca De hecho tampoco podía celebrar Halloween Porque familia comunista Y celebración gringa Igual está bien Nunca lo celebré Ya por eso No vimos recomendación De Halloween Porque comunistas La cagó Les puedo decir Que vean como No sé La pasión de Cristo Lean la historia Secreta de Chile Maldito sea Brilla buena Ah 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 Ya Kakashi Te toca Ya Yo les recomiendo Un anime en emisión Pero más que anime Les recomiendo el manga Se llama Mieruko-chan Y bueno Es básicamente Una tipa Una escolar Que empieza A ver como Priaturas Muy grotescas Y que en realidad Son fantasmas Y Descubre que Lo que tiene que hacer Es ignorarlos totalmente Y bueno Es bacán Porque el formato De la wea Es como Una mezcla De Del formato Cómico Tradicional Como del anime Como del más habitual Como Bueno Humor de la vida cotidiana Pero también Tomó una temática Muy de horror Como imágenes culiadas Muy grotescas También Entonces como Bueno La wea se llama Slice of Lies Ese género Como de lo cotidiano Recuentos de la vida Entonces como que A esta wea le pusieron Slice of Horror Como que Me encanta Porque le calza Perfecto el nombre Y nada Como que la tipa Trata como De vivir su vida Piola Sin No sé Sin detenerse a pensar Que tiene como Un monstruo culiado Al lado suyo En la cama O como que Está cepillándose los dientes Y hay una wea gigante Y gris Y con ojos oscuros Respirándole al lado Y diciéndole Oye ¿Puedes verme? Y todo Oye Pero es Es muy real Que a los fantasmas Tenés que ignorarlos Como que Si te cagáis de miedo Les dais más fuerza Aquí yo creyendo En los fantasmas Bueno Ya descubrí dos cosas Tenemos que hacer Un capítulo De fantasmas Si es que no Fragmentarnos En otro podcast Igual tuvimos un capítulo Donde hablamos de eso Si Bueno Capítulo Tendremos que hablar Otra wea Si Y ahora que el capítulo De Halloween Con wea Lo mencionamos Wean Solo para decir Que yo no No se le voy Si Usa la wea Oye Y tenemos que hacer Un capítulo Yo creo Pegándonos Como Recomendaciones Pero como En Como Como se llama Esta wea El plan Z Cuando Hacían Estos sketches Como de recomendaciones Literarias Y Wean Se le va a decir Como Wean Romero y Julieta Pésima la wea Muy penca Este señor Chaquespiare Me encanta Vivo para eso Como yo Hablando de filosofía No le hay Este wean Mira El pesado culiao Me cae mal Wean Mira el culiao Muy joven Wean Tenía una vida Como la mierda Wean ¿Qué le voy a hacer caso A este culiao? Literal yo No Cantera racista No lo lean Pero hermano Mira Chopinawa Era un amargado culiao ¿Vos querís vivir así? Ya Brilla Eris Eris misógino Eris misógino Oye Todo esto Hablando de Antirrecomendaciones Quiero decir Que vi La serie Que me dijiste El otro día Que se llama Malviviendo Y no me gustó Vi dos capítulos Y no me gustó Así que Ya no podemos ser amigas Así que Recomendaciones La desrecomendaciones Recomiendo Como que ahora tiene que El mex mex Estar en medio De nosotros O O O O Y decir que Esa serie Como del Yakuza Cocinero A amo de casa Era bastante rara Es terrible Buena Wean ¿Qué pasa? Aquí nosotros Destruyendo las recomendaciones De Cacachi Sí La que perdiste El bus No, no, si era buena en realidad la del Yakuza Es que, no sé, era como No estaba acostumbrado, es que bueno Es un anime demasiado distinto a los que he visto Y yo creo que eso es lo que lo hace especial Pues como que es distinto O sea, esa hueá les dije Una expresión es que viste 10 minutos de la hueá Ya basta, no engañes a nadie No, si vi varios capítulos Es que son capítulos súper cortos Sí Igual les avisé Sabes que la serie de Culiada se ve súper rara la animación Pero la premisa es muy entrete Y bueno, de hecho el otro día me acordé Malviviendo Porque estábamos hablando, no sé de qué Ah, porque con un amigo estábamos hablando De The Office, del capítulo en que Creed Va disfrazado del Joker Ya, tú no la has visto, pero ok Probablemente viste en mi historia Que lo compartí el otro día, weón Es probable Puta la hueá Comedí Pero bueno Había una escena Compartí una escena de Culiada Que era como Creed Disfrazado del Joker Y es muy épica la hueá Porque Culiada actúa súper bien, weón Creed, si no han visto la serie Es como este señor mayor Que trabaja en la oficina Y como que nadie sabe en qué trabaja Y es un weón como muy random Como que de la nada Te dice weá súper random Hay un capítulo en que están hablando Como de despedir a la gente Ya que por edad debería retirarse Y el weón como que llega con el pelo teñido de negro Como tratando de pasar piola como joven Y claro, hay un capítulo de Halloween Que van a trabajar con disfraces Y Creed llega disfrazado del Joker Del Joker de Heath Ledger Por la época Y weón hace una actuación magnífica Como la frase culiada De let's put a smile on the face Y weón Actorazo Y me recordó a un viejito Que sale en la segunda temporada El reemplazante Que es el abuelo Uno de los personajes Y que se nota que ese viejito También es tremendo actor Porque weón sale de nada Con frases de película O sea, el personaje supone Que es un caballero Que está senil Y que por eso solamente habla Frases de película Pero weón Es un genio culiado de la actuación Como que hay una parte En que se pone a hacer Un diálogo de Yoda De... Tiene un capítulo Que lo dejan con unos frikis Que son como los frikis del barrio Finalmente Los frikis del barrio Sí Y como que el nieto va Tiene que irse de viaje por el día Les dice Les dejo a mi abuelo No le hagan ni una hueá rara Y cuando vuelve Está el abuelo vestido de Yoda Y están recreando la escena En que Luke Dice como la hueá De no puedo levantar esto Es más grande Que una roca Y weón El abuelo se hace El diálogo perfecto De Yoda Weón En otro momento Se pega el diálogo De... Del padrino Del... Vienes a mi casa El día de la boda De mi hija Weón Es una enciclopedia Actoral Lo amo Nada más que decir Otro motivo Para el malviviendo Hermanito Se lo te pregunté La hora Ya cabre Vamos trabajando Porque Ojalá Nos va A odiar Y llega tarde Otra vez Como la otra vez Es hora Y eso Bueno Ahora que ustedes Nos escucharon Van a tener que ir Hacer su PCR Claramente Se pueden contagiar Escuchándolos Sí Por el 5G Sí Vibren Vibren alto Como yo Así se van a salvar Sí Sigan el consejo De Demon Skills Y calibren bien Sus antenas No sé cuáles Pero calibrenlas bien Solo decretenlo Sí Y listo Y eso de las mascarillas Son puras guajiris Así que Eso gente Si van a salir Y toman No manejen Por favor Quédense en la casa Donde están O pidan que alguien Los lleve Si van a salir No salgan O si no Van a terminar Como Kakashi Justamente No en serio Cuídense Todavía hay una pandemia Aunque a veces No lo parezca Y probablemente Claro ejemplo aquí No no Y probablemente Como con todas Las fiestas Ahora Halloween Va a crear otro foco Así que de verdad Cuídense para estas fiestas Y nos estamos viendo En un próximo capítulo Gracias a Don Chaleco Por la paciencia Como siempre Comedias Mex Mex Les quiero mucho Público querido También Un abrazo gigante Psicológico Obviamente Eso gente Cuídense Nos escuchamos O sea Nos escucha La próxima semana Tal vez haremos Algún en vivo Por ahí Lo puse yo sola No le pregunté A las cabres Así que eso Vamos a sortear Los ajos Del Mex Mex Me parece Perfecto Ya Nos vemos Adiós Chaito Chau 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 Gracias por ver el video.